el tipo de licencias, cómo se aplican en los negocios, en el análisis de mercado, la optimización de rutas y supervisión en campo. Voy a iniciar un poquito presentándonos a nosotros, cómo ha crecido el uso de la tecnología móvil y específicamente el uso de la tecnología de mapas. Cómo se ha convertido esto en un uso corporativo de los mapas, cómo usar los mapas que el día a día nos sirven dentro de los negocios, explicar un poquito acerca de la plataforma de Google, cuáles son sus componentes, cómo es que se integran en la implementación de licencia y ejemplos de uso, hablar un poquito de nosotros y algunas soluciones que hemos construido utilizando Google Maps y un poco las condiciones de licenciamiento. Entonces vamos a empezar. Bueno, un poco como decía Yolo, yo estoy encargada, soy la gerente comercial para México de Maplink. Mi función es implementar, promover este tipo de soluciones con Google Maps, for work, para mercadotecnia, para logística, para rastreo quizá, y presentarles a ustedes alternativas de cómo implementar la tecnología dentro de sus negocios. Luis, mi colega, es encargado en la parte técnica del desarrollo de negocios de Latinoamérica. Como decía Yolo, él tiene bastante experiencia viendo cuáles son las necesidades de los clientes, la problemática, y sugiriendo y dándome el apoyo técnico en cualquier duda que ustedes puedan tener. En un ratito más él me va a estar ayudando en la parte técnica a resolver cualquier pregunta específica que ustedes tengan. Un poco hablando del crecimiento del uso de los mapas, un poco el uso de la tecnología, cada vez el mundo está volviendo más digital, todos los vivimos en el día a día, ¿no? 40% de las personas tenemos un smartphone. Hay países como México, Brasil, por ejemplo, que las personas tenemos dos celulares, en Brasil incluso hay hasta personas que hasta tres celulares cargan. Y son smartphones donde totalmente estamos conectados, donde revisamos información, donde buscamos hacer reservaciones, donde hacemos 95% de personas que utilizan servicios en la nube, ¿no? Hacemos claramente uso de redes sociales, Facebook, Foursquare, todo este tipo de redes que nos conectan con nuestros amigos o con nuestros familiares, ¿no? Como parte de este desarrollo digital, los mapas se han vuelto una parte de nuestra vida diaria, ¿no? Puede ser que yo esté buscando un sitio donde voy a comer, alguna recomendación de un país en donde voy a visitar, que quiera hacer un check-in, que quiero verificar en dónde están mis amigos, incluso cómo poder llegar. Y algo muy utilizado últimamente, ¿no? Cómo llegar y con la mejor ruta de acuerdo al tráfico, ¿no? Algo que sucede mucho en la Ciudad de México frecuentemente, ¿no? Entonces, los mapas se vuelven un componente muy importante de nuestro día a día, ¿no? Ay, me voy a regresar, perdón, me pasé de una lámina. La geolocalización se ve en estadísticos también, ¿no? 30% de las búsquedas que se están haciendo en internet se están haciendo búsquedas que contienen localización. Y es muy lógico dónde está ese restaurante, a dónde puedo ir, dónde es mi próxima cita, cuánto me tardo en llegar. Siempre cuando estoy tratando de buscar algo, tiene un componente de localización, ¿no? 41% de las personas que utilizan internet están utilizando servicios de Google Maps, lo cual es una cifra bastante interesante, ¿no? Google tiene alrededor de un billón de usuarios activos alrededor del mundo. Más de 2 millones de páginas web utilizan Google Maps, ¿no? Y esto estamos hablando a nivel quizá personal o público, ¿no? Independientemente de lo que se puede tener a nivel corporativo, que es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el desafío de utilizar la información dentro de una organización? En una organización lo que se quiere es que la información, las aplicaciones, las soluciones, los análisis que se están haciendo se puedan diseminar dentro de esa organización, quizás a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Quizá quiero que los gerentes de venta puedan analizar la información, pero que los vendedores levantaron o que la gente de campo estuvo levantando, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo disponible que esos análisis o el resultado de esos análisis a los gerentes regionales y después de los gerentes regionales quizás al director general de la compañía? Entonces, un desafío de la información geográfica es cómo diseminarla, ¿no? Otro es la creación y actualización de datos. No solamente se trata de meter datos, sino también tenerlos completamente actualizados, ¿no? O lo más actualizado posible. Es otro de los desafíos, ¿no? Y otra es escalabilidad. Es un tema de procesar esa información, gran volumen de datos y que toda esa información esté disponible para todos los miembros de la organización. Que si una persona trabajó en un mapa y otras personas metieron más contenido, más análisis o metieron otro tipo de información, siempre esté disponible el último mapa que se creó a través de la cooperación de todas las personas, ¿no? Y es uno de los retos que se está buscando al integrar los mapas dentro de la vida empresarial. ¿Cuáles son las ventajas de Google, no? En estos sentidos, y voy a hablar un poquito más adelante al respecto. Uno es, Google se ha dedicado a meter contenido, con gran contenido de localización y en cualquier lugar. O sea, lo puedo ver desde mi dispositivo móvil, lo puedo ver en mi computadora, en una tablet. Yo puedo tener indicaciones vuelta por vuelta, puedo tener tráfico en tiempo real e incluso puedo utilizar distintos medios de transporte para llegar a un sitio, ¿no? Pero no solamente estoy viendo un mapita digital así muy mono, sino también estoy viendo una representación de la realidad, ¿no? Se tienen contenido como Street View, que pensando a nivel personal, está muy padre poder ver dónde está la casa o el negocio al que voy. Pero a nivel corporativo también me da una idea. Si yo estoy ofreciendo créditos, me gustaría saber que la dirección que la persona, el domicilio que me está dando esta persona, qué tipo de vivienda es, ¿no? Para decidir si voy a darle un crédito o no. Si estoy comprando el predial, también me sirve esta información para tomar decisiones. Estoy rastreando vehículos. Si se roban un vehículo, es importante utilizar Street View para saber a qué tipo de vecindario me voy a meter a recuperar el vehículo, ¿no? O sea, uno de los contenidos importantes que Google provee es puntos de interés, ¿no? Lo que ellos levantan o todo lo que las mismas personas cuando ponen su negocio en el mapa de Google, se vuelve parte del contenido que Google ofrece a los usuarios en general, ¿no? Entonces, tiene grandes ventajas al implementar Google más dentro de la organización. Hablando un poco del contenido, se roteó en 190 países. Se tienen más de 100 millones de puntos de interés de lo que estábamos hablando, lo que se llama Google Places. Se tiene información de tráfico en tiempo real en más de 50 países, en más de 600 ciudades. Transporte público, información de Street View y cobertura global a nivel de 200 países, ¿no? Lo cual quiere decir que una empresa que sea grande, internacional, una empresa global puede implementar una misma solución que va a funcionar de igual manera en todas partes, ¿no? Y eso es una de las grandes ventajas, ¿no? ¿Sí estamos bien con el sonido? Hablando ya específicamente del uso corporativo de los mapas, ¿cómo es que funciona? Google Maps en realidad es una plataforma de desarrollo. Permite integrar mapas de calidad, incorporarlos a sitios, incorporarlos a aplicaciones, incorporarlos a plataformas internas, ¿no? Ustedes pueden imaginarse o pensar o planear cuál es la aplicación que quieren desarrollar. Digamos que yo quiero hacer una plataforma de localización de clientes, de ver dónde están ubicados mis clientes, dónde están mis prospectos, trazar mis zonas de ventas y poder asignar trabajo a ciertos equipos. Bueno, esas son las funcionalidades. Yo quiero que tenga mi aplicación. ¿Y qué me va a dar Google? Pues me va a dar las vistas de mapa, me va a dar el Street View, me va a dar la posibilidad de ver esa información. Es muy diferente ver una información en una hoja de cálculo que verla en un mapa, ¿no? Cuando uno está viendo gran cantidad de información en hojas de cálculo, es difícil poder encontrar relaciones en los datos. A través de un mapa cambia la manera de analizar la información. Y funciona un poco como un pastel o como un grupo de acetatos, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, Google que está proveyendo la información de las calles en la parte más baja, en el acetato hasta abajo, información de Street View, información de imágenes satelitales y información de puntos de interés. La capa más importante quizás es la capa de ustedes, ¿no? En esa información usan las direcciones de sus clientes, las direcciones de sus prospectos, las direcciones de sus centros de distribución, quizás la dirección de sus tiendas, ¿no? Y entonces van a utilizar el contenido de Google para empezar a tomar decisiones, pero también ver la propia información dentro de estos mapas, ¿no? Da esa información relevante. Bueno, yo ya no estoy limitado a ver en mapas las bases de datos que tengo, sino que la gente que está en el campo con su teléfono celular puede estar levantando puntos y transmitiéndome esta información. Ya llegué con el cliente, ya está. Muy bien, entonces hablando un poco de las aplicaciones, la lógica detrás del uso de los mapas es casi siempre la misma, ¿no? Yo tengo información en mis bases de datos que la quiero convertir en puntos que pueda yo localizar dentro de ese mapa, pero una vez que yo los localicé dentro de ese mapa, los voy a clasificar. Estos son clientes activos, estos con clientes inactivos, estos son prospectos, estos son clientes cancelados, y puedo ponerlos de distintos colores o pertenecen a una cierta zona. Márcame dentro del mapa todos los clientes de la zona 1 o de la zona 2 y puedo ver si se traslapan zonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto estoy hablando yo de una aplicación de mercadotecnia, pero quizá en las aseguradoras yo podría ver en dónde están sucediendo los accidentes, qué tipo de accidentes están pasando, o dónde están los proveedores de servicios, ¿no? Entonces, más o menos los mapas se pueden utilizar para distintas aplicaciones, ¿no? Ubicación estratégica, dónde ubico mejor mi sucursal, puede ser una tienda, puede ser un banco. En geomercadotecnia, ¿dónde está el mercado potencial? ¿A dónde viven esas personas que son del nivel socioeconómico, de la edad que a mí me interesa? Y ahí voy a atacar. Los veo en un mapa y entonces selecciono mi área de trabajo, ¿no? Organización de la cobranza, ¿cuáles son todos estos clientes a donde los tengo que cobrar? Si ya los visité, si no los he visitado, y verlos en distintos colores, como en un semáforo, ¿no? Crear territorios de venta. Al sumar todos esos puntos, yo puedo saber cuánto estoy vendiendo por zona, e identificar si es un tema del gerente de la zona, si es un tema de los vendedores, si quizá la zona no da por algunas características geográficas, ¿no? Puedo utilizarlo, como estaba yo diciendo, en el sector inmobiliario, en banca, en el retail, en tiendas, en telecomunicaciones, en dónde están mis antenas, cómo se propaga la señal, hasta dónde tengo cobertura o no, en turismo para ver los hoteles, recomendaciones, lugares de interés alrededor de algún punto, ¿no? Claramente para rastreo vehicular, claramente para planeación de rutas, ¿no? ¿Qué kilómetros van a tener? El costo de una ruta depende de los kilómetros recurridos. Entonces, si yo soy capaz de optimizar esas rutas y sacar cuántos kilómetros voy a recorrer, pues voy a saber cuál es el costo de esta ruta. Y no solamente me estoy refiriendo a rutas de entrega, también puede ser rutas de vendedores, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones de recolección, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, el uso de los mapas se puede extender a muchas aplicaciones y a muchas industrias también. Pasando a la siguiente lámina, el potencial de Google, ¿no? Google sí es una herramienta que genera un retorno sobre la inversión. Es una herramienta que también da valor agregado al cliente, ¿no? Y valor agregado de cómo llegar a mi tienda más fácilmente o cuál es la tienda que queda más cercana, pero también un valor agregado como, por ejemplo, yo quiero repartir un producto, pero quiero avisarle a mi cliente que cuando esté a cinco minutos de llegarle al producto, mandarle un mensaje diciéndole, oye, ya está cerca tu mercancía de ser entregada, ¿no? Y estos se empiezan a integrar componentes geográficos que agregan valor al cliente, ¿no? Que permiten ofrecer un mejor servicio, ¿no? Y un poco lo que ya he estado hablando, la eficiencia de la fuerza de campo móvil, ¿no? Hay mucha gente desde vendedores, repartidores, gente que está haciendo la cobranza, las labores de cobranza que están en el campo. Yo quiero saber en dónde están, si están siguiendo la ruta que yo les programé, qué puntos están visitando, qué puntos les faltan para visitar, cuándo entraron, cuándo salieron, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer a través de los mapas, ¿no? Se han visto valores tangibles, ¿no? En los usuarios de Google Maps, ¿no? Un poco hablando de lo mismo, 50% han incrementado su satisfacción, 40% incrementan productividad y 37% eficiencias internas, ¿no? ¿Por qué implementar Google Maps en comparación con otras tecnologías? Primero, es la plataforma online número uno en el mundo. Todo el mundo es una interfaz fácil, interactiva, familiar. Entonces, imagínense que yo voy a integrar esto para mis vendedores, mis gerentes de ventas, el director, ¿no? Esa persona ya sabe utilizar Google. Implementar soluciones con esta tecnología es bastante fácil el entrenamiento. Realmente no se tiene que entrenar nada porque ya saben utilizar la tecnología. Solamente entender cómo funciona la aplicación que yo desarrollé. Dos, Google provee, una cosquilla que he mencionado, contenido adicional, ¿no? Es también una plataforma muy robusta. Imagínense que todas las personas que entran a Google Search, por ejemplo, esa misma infraestructura que está soportando las búsquedas en Google, está soportando Google Maps. Imaginen, 1.6 millones de consultas por segundo recibe la plataforma, ¿no? Y es un producto que tiene actualización continua. A través de sus proyectos Ground Truth, que es el carro, que son algoritmos, imágenes satelitales, va a marcar, información que meten los clientes, el rastro GPS de los teléfonos celulares también está contado para actualizar los mapas continuamente. Y bueno, desde hace un par de años, el año pasado o un poquito más atrás, Waze es parte de Google, ¿no? Entonces, también toda esa información que los usuarios estamos proveyendo a través de nuestra ubicación cuando estamos tratando de evadir el tráfico, pues es algo que alimenta los mapas, ¿no? Lo cual es interesante. Finalmente, ya me voy a entrar un poquito más en detalle en Google Maps la plataforma, ¿no? Explicar un poco cómo está compuesta, cuáles son los beneficios en cuanto a desarrolladores. Son herramientas probadas. Algo muy interesante es que hay muchísima gente que desarrolla sobre Google Maps. Un poco lo que decíamos, tenemos más de dos millones de aplicaciones y sitios innovadores que están generando continuamente aplicaciones desde donde está una impresora hasta solamente un localizador de tiendas, ¿no? Hay muchísima información. Hay muchísima... No sé, ¿me escuchan? Sí, creo que... Ah, sí, sí se está escuchando. Entonces, hay muchísima información que puede ayudar a la gente de desarrollo en generar sus aplicaciones, ¿no? Ahí Luis les va a copiar esos links, ¿no? Ahí está el site de desarrolladores, está muchos blogs de gente que está desarrollando continuamente aplicaciones utilizando la tecnología, incluso hay canales de YouTube donde explican cómo desarrollarse estas cosas. Entonces, no solamente es el soporte que puedan tener de Google como empresa, sino también... O de sus partners como nosotros, sino también todos los recursos a los que pueden disponer, ¿no? Otra vez hablando, es una herramienta familiar. Hay APIs nativas que cada vez van creciendo. Ahorita hay más o menos alrededor de 20 APIs para Android, para iOS, para web, web services. Y ahorita voy a entrar en detalle en esto, ¿no? Pero cada vez se está generando más APIs, ¿no? Justamente ahora me acaba de llegar un mensaje sobre tráfico predictivo, ¿no? Entonces, se está generando continuamente nuevos productos que pueden hacer... agregar mucho más valor a las soluciones, ¿no? Hay una única fuente de información y de manera consistente se puede integrar código, ¿no? Entonces, son grandes ventajas para ustedes como desarrolladores, ¿no? Bueno, en temas de los detalles, se puede desarrollar con APIs web, con APIs para Android y iOS, y con web services. Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en ellas. Por ejemplo, cuando estoy desarrollando web, si yo quiero integrar... Imaginémonos Google Maps, tal como entramos nosotros a la página. Podemos abrir una sesión a nivel cliente con JavaScript. Yo puedo buscar direcciones, puedo ver el mapa, puedo ver el tráfico, puedo ver Street View, me puedo acercar, alejar, puedo hacer rutas, buscar incluso otras direcciones, ¿no? Y todo eso es integrando el API de JavaScript, ¿no? El API web, digamos, ¿no? Si yo ya quiero integrar Street View a través de una latitud, longitud o un ID, pues entonces utilizo el API de Street View. Si quisiera yo usar solamente mapa... obtener mapas estáticos porque quiero mandar una imagen del mapa por alguna cierta razón, porque no quiero consumir internet, porque lo quiero integrar en otro tipo de aplicativo, puedo utilizar el API de Google, Static Maps, y otro también puedo embeber Google Maps a través de HTML, ¿no? Así a grandes rasgos, esta sería la explicación de las APIs web, digamos, de Google, ¿no? A nivel web service, hay cosas, hay procesos que no voy a querer hacer a nivel cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un listado muy grande de clientes y quiero convertir... El primer paso es convertir a esos clientes a coordenadas, porque ese es el idioma que entienden los mapas, ¿no? Entonces, convierto esas direcciones a coordenadas, tendría yo que utilizar... No lo voy a hacer uno a uno con el API de JavaScript, lo voy a utilizar a través de web services, voy a mandar un archivo con estas direcciones y me va a regresar las coordenadas de vuelta, ¿no? Para las personas que estén haciendo aplicaciones de rastreo, se puede hacer la operación inversa. Tengo un montón de coordenadas que es lo que se está generando, lo que se está generando el GPS o lo que se está generando el teléfono y esas coordenadas yo quiero saber qué significan, porque un 99.1324, pues quién sabe dónde estará, ¿no? Yo necesito la dirección San Francisco 238. Entonces, se hace la codificación inversa y ese es el web service de YoCoding. Tenemos el web service de directions cuando yo estoy pidiendo rutas y pueden ser rutas peatonales, pueden ser rutas de coche con y sin tráfico, ¿no? Utilizo el servicio de ruteo. Otro de los servicios interesantes que se pueden utilizar es el API de matriz de distancia. La matriz de distancia lo que me da es todas las distancias entre todos los puntos, ¿no? Y me está considerando las condiciones de viaje, es decir, las calles, los sentidos, las velocidades. Entonces, esto yo lo puedo traer como un insumo para ver cuál es el punto más cercano o para optimizar mis rutas, ¿no? Lo que me trae como resultado es las distancias, ¿no? Una tabla de distancia. Otro web service interesante es el de Rhodes. Es un API nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Hay veces que el rastro GPS no cae exactamente dentro de la calle. Entonces, hay una funcionalidad que se llama Snap to Road en donde se mueve el rastro GPS a la calle que se encuentra más cercana, ¿no? Por temas de percepción y de trazado de líneas, también es interesante este Rhodes y también se puede ver, por ejemplo, las velocidades a las que se puede circular. Si ustedes tienen una solución de rastreo o de ruteo, es interesante que cuando están generando una ruta o estén viendo dónde está circulando un camión o un vehículo, pues a qué velocidad está permitido circular, por ejemplo. Sí, Raúl, de lo que platicabas, digo, lo platicaremos más adelante, sí se pueden modificar los mapas de acuerdo a cómo se personaliza a los colores que uno prefiera. Es una de las capacidades, ¿no? Pueden marcadores o puntos o cómo quieren que se vea el mapa o cómo generar polígonos y demás, se puede personalizar los mapas, ¿no? ¿Cuáles son APIs adicionales que se pueden integrar? A nivel web service se pueden integrar Google Places, o sea, para buscar puntos de interés, utilizar lo que todos conocemos como el autocomplete, ¿no? Que yo voy escribiendo una dirección y me va apareciendo todas las coincidencias, lo puedo hacer a través de Google Places y una app interesante para ser bastante útil es la de Yo Location. Yo Location lo que permite hacer es cuando yo no tengo señal GPS, permite identificar vía celdas celulares o Wi-Fi cuál es la localización. Entonces, en aquellos lugares donde el GPS no tiene cobertura o cuando no quiero utilizar el GPS para hacer la ubicación, se puede integrar esta app, ¿no? Este es servicio en geolocalización. Geolocation, ¿no? A nivel móvil, pues existen estas cuatro apps, ¿no? Google Maps para Android nativo, Google Maps que es un SDK para iOS y también Places nativo para Android y Places nativo para iOS. Realmente, la funcionalidad o el sentido de integrar Google Maps dentro de aplicaciones móviles es para ver dentro de mi aplicación nativamente el mapa, ¿no? Se puede hacer personalización del mapa, los marcadores o los puntos, se pueden poner de distintos colores, se pueden generar polígonos, la forma en cómo se despliega el mapa es a través de mosaicos para que sea un menor ancho de banda y se puede tener control del zoom y la rotación. Realmente, es una herramienta como de visualización, Tener un pedazo del mapa en el dispositivo de forma nativa. Ya si se quieren hacer procesamientos de información como crear las rutas o crear varias rutas alternativas o encontrar las direcciones de varios puntos, entonces se tiene que utilizar el API web que hablamos, ¿no? Aquí, realmente, la parte de Android y iOS es para la visualización del mapa dentro de los móviles. Un poco hablando ya de los ejemplos de la implementación de la licencia y para tratar de entender el concepto de Google como una plataforma o de Google Maps como una plataforma de desarrollo. Quise ponerles algunos casos de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Allianz. Allianz es una empresa aseguradora que necesita dar asistencia en el camino a sus usuarios. Entonces, ¿cuál es lo primero que necesita saber? Es en dónde se encuentra esta persona que le está sucediendo un accidente, o necesita asistencia, etcétera. ¿Dónde está descompuesto, etcétera? Lo siguiente es una vez que está ubicando dónde está, pues asignarle a una persona que le va a ayudar en esa situación. Entonces, son varios procesos. Una es la persona que contesta el teléfono y tiene que tratar de ubicar a la persona en dónde se encuentra realmente. Y otra es la persona, luego una vez que levanta el reporte, pues asignarle a la persona que esté más cercana y disponible asignarle la tarea. Y luego quizás esta persona que llega y da esta asistencia, pues necesita dar el check-in de que ya llegó a dar la asistencia. Y dos, también decir cuándo ya terminó de hacerse el servicio para poder estar otra vez disponible. Y ahí va a haber varias situaciones. Lo van a tener que estar localizando quizás vía GPS quién está más cercano a ese destino. Y esto es algo que va continuamente cambiando. Entonces, como desarrolladores lo que se tiene que hacer es utilizar varias APIs. Quizás ahí están poniendo los APIs que se utilizaron en el caso Street View. ¿Por qué? Porque el usuario me está diciendo ah, fíjate que estoy en la Colonia del Valle, estoy en la calle de San Francisco, pero, y entonces yo como asistente call center, pues tengo que decir oye, ¿y estás viendo un comercial mexicano cerca? ¿O estás viendo un banco? ¿O estás viendo algo? Algo que me haga una referencia visual de dónde está para ubicarlo correctamente. JavaScript porque está de un lado la persona del call center viendo, tratando de identificar en el mapa dónde está ubicada esta persona. El directions que lo están utilizando una vez que asignaron la emergencia, mandarle la ruta a ese ajustador o a esa persona que va a atender, a la persona que va a atender. entonces, utilizo el directions para generar una ruta. La geocodificación ya lo dijimos, para buscar la dirección o para buscar a través de las coordenadas en qué dirección se encuentra. Places es el que me va a dar la de referencia, está cerca de un banco, está cerca de una tienda, etcétera. Entonces, ahí como ven, se están viendo de toda la gama o de toda la línea de APIs que Google tiene, se están utilizando varias de esas APIs para construir la solución. Pasándome a la siguiente, otro ejemplo, si yo estoy haciendo una página web en donde yo quiero poner en dónde están mis tiendas, dónde están mis cafés, si hay recomendaciones y cosas por el estilo, pues también necesito generar una experiencia cliente con JavaScript donde yo como usuario me voy a meter y voy a buscar la cafetería que más me interesa, quizás es algo que voy a querer desplegar en móviles y entonces utilizo el API de Android y de iOS, el Jocoding para buscar esas direcciones, el Places para buscar los puntos de interés, Places Autocomplete para que yo diga quiero buscar café Lalos y el Street View para ver una foto del lugar. Entonces, como ven, aquí nos están utilizando las mismas APIs que en el ejemplo anterior, dependiendo de lo que yo quiero desarrollar son las APIs que yo tomo de esta gama de APIs que necesito. La siguiente, la mina, déjeme, voy a, ok, ok, en una aplicación de rastreo, que es la aplicación más común, yo necesito saber en dónde están los vehículos, quizás en todo momento, dar un llamado o estar viendo el rastro que siguieron, voy a utilizar el JavaScript para poder ver el mapa, quizás voy a utilizar aplicaciones móviles en Android y iOS, esto funciona también para las aplicaciones de taxis, ¿no? La geocodificación, el API de geocodificación, como decía, yo necesito convertir esas coordenadas que el GPS me está mandando o esas coordenadas que el teléfono me está mandando en direcciones porque yo no sé dónde está el vehículo, yo sé la coordenada y la puedo ver en el mapa, pero no sé la dirección en específico, ¿no? Directions, también podría yo generar un tipo, por ejemplo, si sé que mi camión no va a llegar a tiempo con el gran nueva ruta y se la mando, el roads, también a velocidad a la que están circulando, etcétera, entonces otra vez, aquí del set de APIs que se tienen disponibles, pues están tomando las APIs, se está distorsionando el sonido, se está escuchando el sonido, sí, ahí ya me escuchan, ya cerré todas las aplicaciones, que te digo, ok, ya todos están más o menos escuchando bien, un poco hablando, ahí lo que quería yo mostrarles anteriormente son los beneficios de implementar Google, cómo está compuesta la plataforma, de cuáles son las APIs de las que disponen, aquí voy a dedicar unos tres o cuatro de las que disponen, a hablar de nosotros y también de algunas implementaciones o aplicaciones que nosotros hemos desarrollado, ¿qué hemos encontrado en el mercado? Hemos encontrado que hay muchas personas que necesitan el mismo tipo de análisis, quizá quieren hacer una localización de sucursales o quizá necesitan buscar desarrollando Google Maps, utilizando Google Maps, hemos desarrollado ciertas aplicaciones que pueden en su proceso de negocios, ¿no? Nosotros somos líderes en servicios cloud de geolocalización, normalmente todas nuestras soluciones están en la nube utilizando estos beneficios, tenemos presencia en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina, tenemos más de 15 años de experiencia en plataformas web y móviles, si ahorita si quieren pasamos a las preguntas, revisamos un poquito las preguntas y desde el 2006 nosotros somos socios de Google específicamente para el área for work, en el año pasado fuimos número uno de ventas en el año en Google Maps para Latinoamérica y considerando todos los partners que Google tiene en Estados Unidos también, en todo lo que es América, si Latinoamérica fuimos el cuarto, tenemos una relación muy estrecha con Google, la gente de Google de la parte geográfica de hecho está en Brasil y tenemos una oficina nosotros bastante grande allá, tenemos continuamente estamos en contacto con ellos para beneficio de nuestros clientes en cuanto a soporte técnico, en cuanto a temas comerciales y demás, ¿no? ¿A qué niveles nosotros podemos asistir? Uno puede ser, ustedes tienen su propio desarrollo o están desarrollando un producto o una aplicación para un cliente, nosotros podemos ayudarles en las dudas, en referencias, en situaciones que ustedes estén desarrollando y cuál es la licencia correcta que deben de tener, licenciarles Google Maps for work premium. Podemos licenciarles nuestros productos y les sirven para los análisis que ustedes tienen y pues darle soporte y consultoría, ¿no? Una de las aplicaciones que hemos desarrollado la nombramos SpotMe, es Identifícame, Encuéntrame. Este es un localizador de sucursales, pero la ventaja de este localizador es a partir de la posición en donde yo me encuentro busco la tienda, el centro de atención, el centro de servicio que me queda más cercano. Tiene puntos importantes, tiene un panel administrativo, o sea, si yo soy una empresa que tengo 200 tiendas, yo solita puedo subir esas 200 tiendas, categorizarlas, fíjate que además de que son tiendas, tienen cajero automático o no tienen cajero automático, ponerle los horarios de apertura y cierre, ponerle a quién es el gerente de esa sucursal y una vez que yo ya localicé en el mapa, subí la información que yo quiero enseñarles, crear una aplicación o crear, la misma aplicación genera un link que ustedes integran directamente en su portal y tienen acceso a algo como esto. La gente puede buscar su dirección, a partir de su dirección estar buscando un punto de interés cercano y a partir del punto de interés pueden buscar en radios de 0, 2 y 6 kilómetros, por ejemplo, o puede buscar de 5 o 10 kilómetros y buscar cuántos puntos se encontró y además cómo llegar a ellos. Entonces, por un lado, a la empresa que tiene las tiendas les damos una herramienta administrativa para subirse a las tiendas y cambiar los atributos de sus tiendas en cualquier momento y automáticamente eso actualiza a través de un link su portal web en donde sin salirse de su página, sin salirse de su ambiente, tienen un localizador de sucursales con la información que ustedes pusieron. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tenemos. Otra aplicación muy padre es la de Landmark. La de Landmark está destinada a hacer análisis geográfico. Una de las cosas que yo les hablaba es Google sirve para ver información, pero también para clasificarla y para analizarla. Entonces, esto me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, utilizando Google Maps desarrollamos aplicaciones que, por ejemplo, me permiten hacer un mapa de calor. O sea, yo puedo ver si se fijan del lado izquierdo un mapeo de mis clientes. Puedo ver las sucursales. Puedo ver de esas sucursales cuáles son las sucursales abiertas. En este caso, yo voy poniendo layers o capas de información. Aquí lo que estoy viendo como mapa de calor es una... Estoy condensando dónde están ubicados mis clientes y donde más rojo se encuentra es donde más clientes tengo. Esta es una funcionalidad de Google que ustedes puedan hacer uso. Hablando de la personalización y de los distintos análisis, de acuerdo a una variable, ustedes pueden generar mapas de calor y que dan muy buena idea de dónde están más concentrados accidentes, dónde están concentrados más mis clientes, dónde están concentrados más incidentes. Es una de las funcionalidades de Google. Esta herramienta que nosotros tenemos tiene esa como funcionalidad. Una vez que yo cargue mi información, puedo hacer mapas de calor. Esto era lo que yo les hablaba de ver la información en mapas clasificado. Aquí, por ejemplo, estoy viendo otra de las funcionalidades que se puede hacer son clusters. Yo puedo juntar información. Cada punto ahí, esto que dice 11, en realidad son 11 clientes, estos son dos clientes, pero los podría ver dispersos también y poder verlos de distintos colores. Ahí lo que me está diciendo el mapa es que los puntos que están en rojo son prospectos, los puntos que están en verde son clientes activos y los puntos que están en amarillo son clientes inactivos. Entonces, quizás yo quisiera atacar la zona central y atacar a esos puntos que son inactivos y tratar de mandar a unos vendedores ahí. Ahí yo estoy identificando en el mapa dónde están esos clientes inactivos que yo quiero reactivar. Otra de las funcionalidades que tiene Google y que tiene nuestra plataforma de Landmark es el análisis de zonas. Yo ahí puedo crear estas zonas. Ahí lo que le estoy diciendo es la rosa es mi zona, no sé, tal vez es la zona 3 pero estoy viendo que hay puntos negros en esa zona que yo no tengo asignado el color. Realmente, ahí estoy haciendo la liga entre la parte geográfica y la parte de los datos. Por ejemplo, esos seis puntos que ahí están marcados en negro deberían de estar en rojo porque están exactamente dentro de la zona 3 y ahí es donde un mapa me da una idea distinta del negocio. Yo ya puedo saber si están aquí, por ejemplo, estos 11 puntos verdes están totalmente fuera de esta zona verde. Quiere decir que estos 11 puntos o los meto a la zona amarilla o los meto a una zona o creo una nueva zona para ellos junto con estos dos que no están asignados. Ahí es donde el mapa me empieza a dar, me empieza a ayudar a tomar decisiones de negocios porque estoy viendo la localización de mis clientes contra la localización de mis zonas. La siguiente cosa es, bueno, esos son algunos de los ejemplos de Landmark, de la herramienta de Geo Mercado Tecnia. Platicando un poco, sé que ahorita me estaban preguntando del licenciamiento de Google. Voy a entrar específicamente al licenciamiento de Google Maps porque luego hay algunas confusiones si es licencia, si es gratis, si no es gratis, etc. Ahora mismo salió una nueva versión de la página web de Google. En realidad, cuando se utiliza Google de una manera para el trabajo, tiene un licenciamiento estándar o premium, pero lo tiene. Si ustedes se meten a ese link que está ahí disponible, ustedes pueden ver ahí las diferencias entre todas, en qué APIs, en qué situaciones, pero así, a grandes rasgos, a grandes rasgos, la diferencia entre estándar y premium. Estándar es un licenciamiento que solamente es posible para páginas públicas abiertas que no tienen ninguna restricción de acceso. De que estamos hablando de una página de una tienda donde está enseñando la localización de sus tiendas, de una página de viajes que está enseñando donde están los hoteles, de un restaurante, etc. Son páginas que no están restriciendo el acceso. En esos casos donde el uso es público, se puede utilizar la licencia estándar. La licencia estándar va a tener unos ciertos límites de todos modos. O sea, los límites y los pueden ver más claramente en las páginas de Google es 25.000, cargas de mapas diarios por no más de 90 días consecutivos y a nivel web services 2.500 geocodificaciones o 2.500 rutas. Y si quieren esto, si tienen más interés en conocer los detalles de licenciamientos los podemos practicar por teléfono, pero sí tiene ciertos límites. Si ustedes, teniendo una aplicación pública, sobrepasan esos límites o necesitan un mayor uso de alguno de los servicios de Google, de las APIs de Google para este uso en particular, se puede utilizar vía web. Ustedes ponen su tarjeta de crédito, incluso va en este mismo link, se aparecen los precios por miles de map loads o miles de geocodificaciones y les dicen cuánto les van a cobrar solamente para uso público. Una cosa importante de la licencia premium, cuando ya estoy utilizando de otra manera el mapa, cuando lo estoy utilizando para uso interno, es decir, yo soy un banco, mis empleados van a analizar la información o yo estoy haciendo una aplicación de taxis, una aplicación de rastreo, una aplicación de rutas, donde no todo el mundo puede entrar a esa porque es uso interno de la información, entonces ya se tiene que tener una licencia premium, que es la de Google Map for Work premium, que nosotros les podemos licenciar. La ventaja de esto es que ustedes tienen soporte de 24 horas de parte de Google, tienen un acuerdo de servicio, del 99.9% son contratos anuales, está garantizado de que no van a tener anuncios, cuando ustedes utilicen una licencia gratuita de Google podría aparecer un anuncio de algo que Google quiera meter dentro de los mapas porque es una licencia gratuita. En el caso cuando ustedes tienen ya la licencia premium, pues tienen muchas ventajas como usuarios de Google. Esas serían las diferencias. En el estándar son para aplicaciones públicas y si quieren mayores límites de uso pueden meter su tarjeta de crédito. En el caso de la premium es para usos realmente corporativos, realmente empresariales, de rastreo, ruteo, usos internos, análisis de gobierno, etcétera. Y ya tiene un acuerdo anual con ciertas garantías. Esto de lo que les está diciendo. Ah, otra cosa importante que se me ha olvidado mencionar es cuando ustedes tienen ya una licencia for work premium, ustedes ya tienen acceso a un reporte de uso. Entonces, ustedes pueden identificar esa licencia cómo se está consumiendo, cuántos llamados ya de script está haciendo, cuántos llamados a web services está haciendo, etcétera. Entonces, ya tienen un uso más controlado de esa llave. Tienen soporte técnico de Google, o sea, ya tienen un portal corporativo corporativo al cual ustedes se meten para levantar casos, para añadir dominios a su licencia, para analizarla, etcétera. Tienen soporte técnico de nuestra parte y tienen mayores límites de lo que está en las llaves de prueba. Finalmente, ahí están mis datos, por ahí vi algunas preguntas, no sé si quieran que las vayamos revisando en el tema del contenido, esto es lo que yo tenía por enseñarles. Luis, por ahí preguntaban qué era el acercamiento, qué tanto acercamiento tiene el mapa. Hola, Luri, buenas tardes a todos, he estado revisando este tema, tiene una escala de hasta 5 metros para el mapa base y para parte de imágenes satelitales 10 metros. Lo que contestó Luis y no lo alcanzaron a escuchar, tiene 5 metros para el mapa base, que es el mapa de calles y 10 metros para las imágenes satelitales. En cuanto a los cursos que pregunta Raimundo, realmente la plataforma de Google es muy hands-on, o sea, hay muchísimo material en este sitio de desarrolladores respecto a las APIs, JavaScript, Web Services, incluso hay lo que decía yo, canal de YouTube. Entonces, ya realmente, si ustedes tienen ya como preguntas más específicas o dudas de cosas que no entendieron dentro de esa documentación, por supuesto nos pueden llamar, pero es bastante amigable en el desarrollo. si se quiere localizar, perdón, Luis. Hay una otra pregunta de David acerca de la geocerca, con la geocerca se puede trabajar a través de la API JavaScript, donde se puede divulgar los áreas, crear sus geocercas y hacer la validación, por ejemplo, como en el seguimiento de rastreo. es una de las posibilidades. Rafael, en lo que hablabas del desarrollo, sí, puedes tú descargar una llave gratuita, probar las aplicaciones, va a tener los límites de desarrollo, crear toda tu aplicación para construir las funcionalidades y cuando tú estés listo para mandarlo a productivo, entonces se tiene que licenciar, pero sí puedes hacer uso. Erick Baeza preguntaba acerca de la cobertura de Google para zonas rurales, en verdad los datos de Google tienen una escala global con una actualización diaria, entonces tienen la cobertura por toda la región de México. Edgar, ¿podría hablarle? Sí, Edgar, estabas preguntando qué es forzosamente un desarrollo, sí, depende de qué tanto va a ser tu aplicación, hay productos gratuitos de Google que tienen funcionalidades muy pequeñas, hay uno que se llama My Maps que tal vez te permite hacer ciertos análisis de información, pero si tú quieres desarrollar una aplicación de un análisis ya más profesional, con gran cantidad de datos, a tu gusto, se tienen que desarrollar aplicaciones. Erick preguntó acerca de la vista satelital, si es en tiempo real, en verdad no, pero no hay imágenes en tiempo real, lo que Google tiene hoy es una actualización muy frecuente de las imágenes, pero creo que ahora con Skybox Google va a proveer una actualización mucho más constante de sus imágenes. Están preguntando de si se puede utilizar una función offline, que si ya se puede utilizar y si hay fracciones de mapa que se puede utilizar offline. Hoy aún no está disponible la parte offline para desarrollo, pero creo que está en los planos de Google para que esto esté disponible. Y también hay una pregunta de José Gabriel acerca de si se puede realizar aplicaciones de escritorio, por ejemplo en .NET. En verdad la app de Google provee la integración a través de Javascript o de HTTP. Entonces basta tener conocimiento de que tu infraestructura tenga la posibilidad de trabajar con Javascript y trabajar con HTTP a través de HEST y hacer la integración con estas dos tecnologías independiente del lenguaje de programación de desarrollo. Por ahí Abel está haciendo una pregunta de ARC-G-Server. creo que en la parte con ARC-G-Server una manera de hacer una integración Google provee la parte de visualización y si con ARC-G-Server se puede proveer un servicio como de WMS y así hacer la integración con Google Maps para visualizar las capas proveedas de ARC-G-Is arriba del mapa de Google y de esta manera también podría por ejemplo trabajar con Hellserver MapServer u otros servidores de datos espaciales. Hacían una pregunta respecto al GPS no entiendo muy bien la pregunta la forma de localizar vehículos o personas puede ser a través de un dispositivo GPS o de un teléfono celular que tenga habilitado un GPS ¿cómo funciona? Estos dispositivos están generando las coordenadas van a tener que tener un medio de transmisión que en este caso es GPRS que transmite esas coordenadas a una base de datos y la aplicación lo que hace es tomar las coordenadas de la base de datos y plasmarlas en el mapa no sé si estabas hablando de una marca en particular Salvador Sí José Antonio tendríamos que evaluar cuáles serían tus requerimientos y con gusto nos podemos poner en contacto si me haces el favor de mandarme un correo con tus datos yo me pongo en contacto y vemos qué tip es lo que necesitas también hay una pregunta es posible es posible es posible crear capas y dibujar estas capas arriba del mapa de Google y de esta manera hacer la integración por ejemplo como un mapa interno una capa de un sitio específico hasta mismo con imágenes satelitales que tengas otro tipo de datos geográficos sí David respecto a lo que platicabas bueno un poco lo que mencionaba yo durante la conferencia cuando lo primero que tienes que hacer es dónde están localizados esos clientes a los que tienes que cobrar una vez que están localizados quizás los quieras clasificar en qué tipo de cliente que te interesa más y luego clasificarlos tal vez por zonas para asignarlos a las personas que los van a ir a visitar a este nivel yo estoy haciendo un análisis interno de información estoy viendo de primera instancia a quién le voy a ir a cobrar por el otro lado podrías tener una aplicación móvil en donde tú una vez que ya asignaste una cierta zona de cobranza esos puntos se los vas a mandar al dispositivo móvil que yo soy la corredora y a mí me va a llegar mi trabajo del día y me llegan los puntos que me estás asignando quizás puedo utilizar el mapa del teléfono para incluso llegar a la visita una vez que llegue a la visita yo tratar de hacer un check-in y poner el resultado llenar un cuestionario del resultado de mi visita y dar un check-out y todas esas actividades de check-in check-out y los timings funciona como rastreo vehicular lo estás por un lado la persona que está en el campo está metiendo esa información y la gente que analizó previamente la información puede estar viendo los resultados de las visitas al final del día o durante el día entonces más o menos esas son el tipo de implementaciones hablando de marcas de GPS pues sí dependerá mucho de lo que necesitas quizás en el preservando en el tema de los GPS identificar qué quieres hacer y ponerte en contacto con empresas que hagan ya soluciones de rastreo y que te puedan ofrecer el equipo que tú requieras uso mapas de imprevisto el poder de Google para poder usar su mapa si la aplicación de Uber es un uso licenciado es ser licencia como rastreo rastreo de vehículos lo que hace el landmark lo que hace Mario realmente es subir tu información tú tienes información de clientes esos clientes tienen cierta información quizás de ventas quizás qué tipo de cliente es tú puedes cargar puntos puedes cargar polígonos y esos polígonos pueden ser no sé quizás los ajeros o las colonias en el distrito federal o tus regiones de venta y lo que hace es poner una capa sobre la otra y tú poder analizar y tú puedes decir quiero buscar a los clientes que tienen cierto nivel de ventas te va a extraer esa información y te la va a poder colorear de distintos colores quizás me interesan dónde están más concentradas mis ventas en el distrito federal me van a mapar por colores las ventas de la delegación entonces es filtrar la información hacer exportación de esa información poder trazar polígonos y poderlos ver en mapas a través de mapas de calor también puedo poner generar radios alrededor de este punto cuántos puntos o cuántos clientes tengo cosas por el estilo son las funcionalidades del landmark muchas gracias Eric no sé si ya cubrimos todas las no entendí muy bien Abel lo de tu pregunta de Bing no sé si tienes algo en comparativo con Google realmente Google tiene más funcionalidades y quizás más actualización en la información tiene el tema del Street View que es un diferenciador importante y de la cantidad de places que tiene o sea estamos hablando de millones y millones de personas contribuimos a tener muchísimos puntos de referencia dentro del mapa de Google Maps muchas gracias Abel pues a tus órdenes si quieres algo en específico depende mucho Cristóbal el precio si quieres mándame un correíto cuál es tu necesidad porque se licencia dependiendo de si es una licencia externa dependiendo de si es una licencia interna si es para rastreo de cuántos vehículos se trata de cuántas vistas de mapa vas a hacer al año entonces si se tiene que dimensionar uno por uno si Abel si puedes bajar una llave como decíamos de prueba y estar probando todas las APIs que están disponibles después una vez que vayas a lanzar lo productivo esa llave de prueba la cambias por el client ID que es lo que te provee Google para que tengas ya una licencia soportada esto también es una pregunta importante pues cuando el cliente cambia para la versión for work Google provee algunos servicios que son están disponibles para los clientes for work como el tiempo predictivo tiempo real y cosas por el estilo si es verdad y los límites de uso no es la llave de desarrollador estoy compartiendo la línea y la documentación de Google tiene también donde explica como se genera esta llave como empezar a usar y como crear su primer mapa yo voy a recorrer la liga y compartir con ustedes con ustedes Gracias. Lorena, aún estás ahí, ¿me veis? No sé si aún tienen más preguntas, si tienen más preguntas técnicas. Diana, había una pregunta de Jaú Aragón, aún al respecto de los mapas estilizados. También están partiendo dos ligas. La primera es la parte de la documentación donde explica crear mapas con estilo. Y la segunda es un portal donde tiene varios ejemplos de mapas ya con estilos. Es un site buenísimo que puede servir como una buena gerencia. Gracias. 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 Gracias a todos también. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.